Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 22, verso 30 y capítulo 23, versos 6 al 11 En aquellos días, el comandante queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos Mandó que le quitaran las cadenas Convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín Y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de Saduceos y otra de Fariseos, exclamó Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos Y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos Apenas dijo esto Se produjo un altercado entre fariseos y saduceos Que ocasionó la división de la asamblea Porque los saduceos niegan la otra vida Sea de ángeles o de espíritus resucitados Mientras que los fariseos admiten ambas cosas Estalló luego una terrible gritería Y algunos escribas del partido de los fariseos Se pusieron de pie y declararon enérgicamente Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado Que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo Mandó traer a la guarnición Para sacarlo de allí Y llevárselo al cuartel En la noche siguiente Se le apareció el señor a Pablo Y le dijo ¡Ten ánimo, Pablo! Porque así como en Jerusalén Has dado testimonio de mí Así también tendrás que darlo en Roma Palabra de Dios Te alabamos, Señor